Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar Con el... ¡Eh, botones, el ascensor! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que botones, parce! ¡Mami! ¡El ascensor! ¡Pues es que tengo mucha hambre ya, ve! Con el tumbao que tienen los guapos al caminar Las manos siempre en los bolsillos de su gajo Pa' que no sepa... ¡Que déjelo quieto! Usted siempre mueve el ascensor, parce ¡Shh! Se hace regañar a toda hora de mi paz Déjala que suba, yo la agarro bajando ¡Ja, ja! Yo la agarro bajando ¡Ja, ja, ja! De acá, si viera la vista tan espectacular que tengo desde acá, mami Veo todos los ratones del vecindario, parce Esta fue la mejor idea suya, lo bien